Lo que nosotros buscamos es generar un vínculo sano con los perros de terapia para que el proceso terapéutico pueda ejercer, pues, ser efectivo. En cuanto a la población infantil, atendemos lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que es el trastorno del espectro autista, lo que es también la discapacidad, el acompañamiento de la discapacidad intelectual y o problemas conductuales. Nuestro compañero animal en casa siempre, siempre va a ser un, hasta cierto punto, un apoyo emocional, siempre, siempre va a ser un terapeuta en casa. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En nuestra charla de hoy me acompaña la psicóloga María del Rayo Torralba, maestra en psicoterapia humanística, autora del modelo terapéutico con perros y fundadora del Club Humano Animal, que promueve la mejor comprensión entre las personas y los animales, así como la tenencia responsable de las mascotas. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por su invitación. Sabemos que la relación entre los humanos y los perros es ancestral, pero díganos, para empezar esta charla, ¿qué es y cómo se originó la psicoterapia asistida con perros? Bueno, justamente el vínculo que se genera entre los animales y los humanos es ancestral, como bien lo acaba de decir. Tiene muchísimo tiempo, dado que tenemos que recordar que nosotros también somos animales no humanos y los animales fuera de la especie humana, pues son animales no humanos. Venimos del mismo reino. Para empezar, compartimos esa característica. Posteriormente a ello, pues toda nuestra historia como humanidad se ha venido marcando a través de esta relación con el humano y con el animal. Sin embargo, en 1962-63, justamente un psicólogo estadounidense llamado Boris Levinson se da cuenta del tipo de impacto positivo en cuanto a la vinculación que se puede tener, obtener de un animal, en este caso fue de un perro y un niño, que presentaba mutismo selectivo. Que quiere decir esto, que usualmente este niño no atendía a cualquier persona, no se comunicaba con cualquier persona. Y la relación que tenía con su terapeuta, en este caso Boris, pues era muy cerrada, era muy restringida. Cuando Boris se da cuenta que entra su perro a consultorio, un perro llamado Jingles, se da cuenta que el niño empieza a generar una comunicación más abierta, un lenguaje corporal más expresivo, una atención muchísimo más fijada en el perro. Y eso es lo que hace a Boris, o le permite a Boris poder tener un puente de comunicación con el niño. A eso se le llamó, Boris le llamó psicoterapia asistida con animales, en la cual existe esta relación, esta vinculación entre un terapeuta, un animal entrenado específicamente para estas intervenciones, y el paciente. Entonces, relativamente es joven la ciencia en la que yo estoy ejerciendo, la cual es mi especialidad, y la psicoterapia asistida con animales. Puede ir desde trabajar con perros, con gatos, con animales domésticos, con equinos incluso, y con algunas otras especies que estén cerca del contacto humano. Maestra, dígame, ¿cómo opera esta ayuda psicoterapéutica que se canaliza a través de un perro a un paciente? Quiero decir, ¿funciona muy bien con las personas que han tenido previos contactos con animales, o incluso puede funcionar con personas que nunca han tenido contacto con algún animal? Sí, bueno, lo más importante y lo prioritario es que la persona esté abierta a recibir este tipo de intervención, que le gusten los animales, para empezar, si es muy importante que le gusten, si al menos no ha convivido con alguno o con algún animal previamente en su vida, pero que sí tenga la apertura a hacerlo. Dado que pueden existir algunos pacientes que tengan fobia, por ejemplo, a los perros, o algún otro animal, y entonces pueda resultar contraproducente el que la intervención pueda efectivamente ejercerse con este paciente. Sin embargo, en dado caso de que haya algún tipo de fobia específica con algún animal, como terapeuta, la persona que trabajaría con el paciente tendría que abordar justamente esta parte de, se llama de sensibilización sistemática, una técnica conductual con la que el paciente tendría que trabajar y progresivamente ir tolerando mucho más a los animales, o en ese caso al perro. En mi caso, he tenido algunos pacientes con esta situación de fobia a los perros, usualmente más en niños, y bueno, también sus padres. ¿Y qué es lo que se trabaja? Justamente, como les comento, esta técnica y a la par, este proceso terapéutico con el cual yo trabajo, el recurso terapéutico con el que trabajo, acercando poco a poco a las personas, a los perros, tomando en cuenta que lo que nosotros buscamos es generar un vínculo sano con los perros de terapia para que el proceso terapéutico pueda ejercer, pues, ser efectivo. Y por otra parte, ¿cuáles son, digamos, desde la psicoterapia, los padecimientos que pueden atenderse a través de estas terapias asistidas por perros? Bien, pues, actualmente sabemos que posterior a la pandemia nos dejó muchísimos trastornos como es la ansiedad o la depresión, y actualmente son los primeros trastornos que atendemos en el consultorio, actualmente, asimismo como síndrome de estrés postraumático o niveles de estrés muy, muy altos. En cuanto a adultos, esos serían las sintomatologías o diagnósticos que se atienden mucho más con mayor frecuencia. Sin embargo, también en cuanto a la población infantil, atendemos lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que es el trastorno del espectro autista, lo que es también la discapacidad, el acompañamiento de la discapacidad intelectual y o problemas conductuales también en pequeños. No se cierra tampoco a alguna población este tipo de intervención. También atendemos o hemos atendido, trabajado con pacientes geriátricos, específicamente con algunos pacientes que presentan demencia senil, en algunos casos con Alzheimer. También en el ámbito infantojuvenil, por ejemplo, también trabajamos todas estas cuestiones que tienen que ver con las normas, las reglas, los límites, sobre todo en esta transición de la edad tan difícil que es la adolescencia. Hay muchos casos también de chicos con conductas desafiantes, incluso casos tan complicados como lo que sería intentos suicidas. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar lo que es el abordaje del abuso sexual infantil en acompañamiento con perros de terapia. Está muy visto, comprobado incluso clínicamente, que los animales de compañía per se, digamos, generan mucha tranquilidad a las personas que conviven con ellos, ayudan a que mejoren la interacción entre personas, e incluso tienen algunos efectos muy claros en indicadores clínicos como la presión arterial o el ritmo cardíaco. Pero, ¿cómo explicaría usted de la manera más sencilla posible el efecto que un animal tiene sobre un paciente con alguno de estos padecimientos o trastornos que ha mencionado? Esto es, ¿cómo puede o en qué estriba el hecho de que un animal, en este caso un perro, pueda ayudar a una persona a superar estas condiciones? Pues bien, como lo mencionaba, la parte clave en este proceso, no solamente terapéutico, sino previo a ese punto terapéutico, es el vínculo que nosotros generamos con ellos. Es decir, todas las personas que nos escuchan, que tienen un perro, un gato o algún otro animal de compañía, justamente lo que hacemos, lo que hace que nosotros nos afiancemos y ellos se afiancen hacia nosotros, es justamente este vínculo. Un vínculo sano, un vínculo seguro, un vínculo en el cual estos, por su mera presencia a los animales, brindan una sensación de bienestar por las payasadas o las conductas de juego lúdicas que realizan los animales. Nosotros, al observarlos, pues ya nos estamos sintiendo de manera distinta, nos reímos, nos generan esta sensación de alegría, estas emociones de alegría, también de cariño, de afecto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces está comprobado que hay muchas personas, no solamente que viven en soledad, sino personas que tenemos una red de apoyo amplia, pero que probablemente no los vemos tan seguido, al tener a nuestro animal de compañía en casa, es un mitigante de la soledad, es decir, no nos sentimos solos. Por ejemplo, en los casos de depresión, cuando algunas personas llegan a tener depresión y tienen algún animal de compañía, lo que hace que muchas veces se levanten de la cama a poder hacer ciertas actividades, es justamente el animal. ¿Por qué? Porque le tienes que dar de comer, porque le tienes que dar agua, porque probablemente lo tienes que sacar a caminar. Y de igual manera, por ejemplo, en el diagnóstico de ansiedad o de lo que es algunos temores, ansiedad social, por ejemplo, pues la persona tiene que salir con su animal, porque por el amor y el cariño que le tiene el animal, por eso es un vínculo sano, desde la responsabilidad, hace que la persona tome fuerzas para poder realizar las actividades que el animal requiere. Entonces, siempre yo les comento, nuestro compañero animal en casa siempre, siempre va a ser un, hasta cierto punto, un apoyo emocional. Siempre, siempre va a ser un terapeuta en casa. La diferencia de lo que es un compañero animal que tenemos en casa a un perro de terapia es que el perro de terapia asiste en conjunto con un terapeuta, que en este caso soy yo, y que ambos trabajamos en un proceso terapéutico con objetivos bien delimitados, ¿no? Pero la gran verdad es que nuestros compañeros animales, ellos nos brindan muchísimo apoyo, muchísima contención incluso, pero siempre les comento que es muy importante que nosotros también retribuyamos a ellos en cuanto a cuidados, en cuanto a apoyo, en cuanto a calidad de vida, ¿no? Llevarlos al veterinario, que tengan su agua, su alimento fresco diariamente, que puedan ellos mantenerse también en equilibrio, porque es muy importante mencionar que no solamente lo que es el apoyo que ellos nos brindan, nosotros también podemos llegar a contaminar un poco, ¿no? Esta parte emocional y esta parte física en cuanto a la salud de ellos. Eso también es muy importante mencionar. Y, ¿existen razas de perros particularmente favorables para cumplir la función terapéutica o cualquier perro previamente adiestrado para ello es útil como coterapeuta? Muy bien. Pues, en general, por ejemplo, si hablamos de perros de asistencia, que son estos perros que están entrenados para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana con sus usuarios, con algún usuario que tenga alguna discapacidad o algún trastorno específico a nivel mental, como justamente el trastorno bipolar, algún trastorno de ansiedad generalizada o depresión trastorno depresivo mayor y o personas que son ciegas, que son sordas, personas que tienen autismo, ese tipo de personas que requieren un perro constantemente las 24 horas, los 7 días de la semana, son perros muy especializados y ellos usualmente se trabaja o trabajamos con razas como Golden Retriever, como Labrador Retriever o como Border Collie e incluso Pastor Alemán. ¿Por qué? Por el temperamento que tienen y por la predisposición al entrenamiento y al trabajo que requieren para cumplir este acompañamiento o esta asistencia diaria, las 24 horas, los 7 días de la semana. En cuanto a los perros de terapia, que son otros tipos de perros, su entrenamiento es, por decirlo, menos exigente, dado que el tiempo de trabajo que ellos realizan son solamente o se divide solamente en algunas horas del día, no todo el día o no todas las horas del día. De igual manera intentamos que el seguimiento del entrenamiento siga a la línea del ejemplar en cuanto a su carácter, a su temperamento, de igual manera con Golden Retriever, con Labrador Retriever, con Border Collie. Sin embargo, sí existen algunos perros en este ámbito es más amplio el rango de razas con el cual podemos trabajar siempre y cuando la raza sea apegada al ser humano, tenga un nivel de inteligencia alto para poder aprender los comandos que requerimos y también que sea bastante sociable. Entonces, digamos que la raza en el ámbito de perros de terapia está mucho más abierta a poder recibir algunas otras razas que incluso puedan ser atípicas al trabajo que requerimos. ¿Y cuánta aceptación tiene la terapia asistida con perros en el ámbito médico entendiendo que no sustituye la atención clínica pero sí puede sumar beneficios al paciente? Así es. Bien, pues actualmente en México todavía estamos trabajando muy arduamente para poder hacer justamente la difusión de lo que es la terapia asistida con perros específicamente. en algunos estados como es Hidalgo como es Querétaro como es Ciudad de México Monterrey Puebla todavía nos falta esa aceptación justamente del ámbito médico para la intervención dado que existen muchos prejuicios en cuanto al ámbito sanitario a la parte higiénica de que si los perros pueden llevar por ejemplo algún tipo de enfermedades microbios bacterias en sus patas a por ejemplo a salas de hospitales para ir a visitar a niños o para ir a visitar a personas de la tercera edad todavía existe ese estigma sin embargo es bien sabido que de igual manera en algunos hospitales pues está muy altamente controlada esta parte de la la higiene y nosotros en el caso de nuestros perros de terapia también tenemos unos criterios muy altos en cuanto a su salud en cuanto a su higiene los baños son muy periódicos el lavador de dientes de limpieza de orejas de corte de uñas y los carnets tienen que estar al día con nuestros con nuestros ejemplares también eso es muy importante que las personas sepan porque porque pueden llegar a creer que cualquier perrito que podemos incluso encontrar en la calle lo podemos rescatar a lo mejor lo rehabilitamos y ya con eso puede llegar a ser un perrito de terapia no es tan viable siempre tenemos que realizar una gestión tanto a nivel físico como a nivel mental y conductual de su salud es por eso que también justamente esta aceptación en el gremio médico está teniendo aceptación está teniendo apertura sin embargo todavía nos faltan oportunidades para que nosotros podamos entrar a los diferentes hospitales o incluso centros psiquiátricos para poder hacer o realizar la intervención pues le agradecemos mucho esta charla maestra Torralba y antes de despedirnos me gustaría pedirle que comparte con el auditorio qué libro está leyendo claro que sí miren les enseño estamos estoy leyendo actualmente este libro que se llama creatividad y transformación que es de la autora Gilda Weisburt es un libro que nunca no me canso de leer habla mucho acerca justamente del potencial creativo que tenemos todos seamos niños jóvenes adultos adultos mayores incluso déjenme decirles también los animales tienen pueden presentar un tipo de creatividad ¿por qué? porque en el caso de ellos para resolver problemas para poder resolver algún tipo de por ejemplo si quieren en el caso de los perros que entrenamos si quieren algún premio pues tienen que realizar alguna actividad para poder resolver y que se les entregue ese premio en nosotros en el caso de nosotros como humanos pues la creatividad es un recurso altamente pues poderoso que también está muy relacionado con la imaginación y con el poder efectivamente de crear entonces yo les recomiendo que las lecturas que hagan justamente les va a ayudar mucho a poder generar y construir y desarrollar esta creatividad y pues que no dejen de leer muchas gracias maestra por esta recomendación de lectura y especialmente por esta charla tan útil sobre la terapia con perros y quiero decirles a las personas interesadas en conocer más sobre este tema y sobre la tenencia responsable de animales que los links de contacto con la maestra María del Rayo Torralba están en la parte de abajo en la presentación de este video muy amable muchas gracias muchísimas gracias a todos que tengan excelente día y quedo a sus órdenes a todos ustedes nos veremos pronto déjanos sus comentarios y si te gustó dale like adiós Gracias por ver el video.